Ya sé que no tardan en criticar. Miranda es una orden de tu madre. Lucy siempre quiere que me regañe. Dice mi mamá que vaya a asesuarles a mi madre. ¡Miranda! Ay, no. La Miranda siempre es cubriendo. ¡Mirita! ¡Miranda está loca! ¡Dios mío, dame paciencia! Este es un tema muy fuerte que voy a tocar. Que toda la familia está de acuerdo con que yo mentira con mi edad. Porque, la verdad, yo no tengo 12 años. Buenos días, dobles. Ah, sí. Con más energía, entusiasmo. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Mi mamá siempre, siempre quiere masaje. Es muy bonito dormir con mi mamá, pero tienes que saber que si duermes con Sol León, tendrás que hacerle masaje toda la noche. ¿Por qué te sirve para la circulación? Como más para el medio. ¡Ay, el medio! Sí, y así como levantándome las manos. Oigan, dato curioso. A Sol León le fascinan los masajes día, noche, madrugada. A todas horas, que me encantan los masajes. Y bueno, bien consentida por las princesas de la mamá. Hazle cómo le hicieron las tailandeses. Soy masoquista. ¡Hala! 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 Esto me recuerda mucho al primer video del masaje tailandés, donde agarraron de mi mamá de las piernas y le agarraron la señora tailandesa. Pero bueno, mi mamá creo que piensa que somos otras señoras tailandesas que se dedican a hacer masaje. ¡Ándale, mi narita! ¡Ándale! ¿Qué le hagan aquí? Así, una y otra, como si fuera un tambor. Como si estuvieras amasando harina o lavando ropa, que nunca has lavado ropa a mano. Agárrame las nalgas como... Que la voz quita y yo te masajee en medio de las nalgas como así. Mirández, una orden de tu madre. Así. Cuando seas cantante muy famosa, seguirás haciéndome masaje a la mamá, ¿eh? ¿Y por qué en las nalgas? Porque a la mamá le gusta. Súbete a mi espalda. Yo me la huele a manos. Es porque me huelen a cola. ¡Es cierto, Amiris! Sí me huelen a cola. ¡Ándale, ándale! Me huelen a cola a las manos. No es cierto, no quiero que se te pongan. Perdida, me voy a lavar las manos porque tengo las manos llenas de tratamiento o la tía. ¡Ay, estaba muy sencillito! No lo encontraba. Despierta, la mujer, para que venga a hacer ese masaje. Estamos con la Lucía. Pero no que ya nos vamos, pues. Y después de que me hagan el masaje, me voy a poner un suéter. Pero no encuentro los suéteres, todos están en el cuarto. ¡Ay, no, mi mamá! Deberías. Como le encanta que le hagan masaje. ¡Ahí voy, mamá! Mi mamá no aguanta ni cinco segundos sin masaje en las nalgas, se los juro. No aguanta nada si no le hacen su masaje. ¡Merecita! ¡Mande! ¡No, a la otra bebé! ¡Ahí voy! ¡No, a la otra bebé, no me voy a poner que me estoy jalando! ¡Voy! No han elegido outfit para la sesión y nos tenemos que ir en 20 perros minutos. ¡Ay, estoy enfadada de tantas sesiones, chicas, pero hay que elaborar! ¡Mirenda! Nadie viene, se hacen mensas. ¡Mirenda! ¡Luciana! Yo sé que les encanta escucharme gritar, ¡Roberto! O, ¡Mirenda! Es diferente, cada uno tiene su entonación, dijera la Miranda, o no sé cómo se diga, pero... ¡Mirenda! No, es que... A ver, ahí va. ¡Mirenda! Ven. ¡Ay, chingada madre! ¿Ves? ¿Qué les digo? Lo único que tienen que hacer es un pinche imperro masaje. Mira, aquí está el teléfono. ¡Ay, hija de tu rech! Y mira, yo le tengo un corazón y ella me tiene mami sin nada, así pelón. ¡Mamá, mamá! Me estaba cambiando. Es que... ¿Y la Lucero? Pues en su cuarto. Aquí por ella. ¡Córranos! 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 Vamos a ir por las morritas. Nuestra casa está en remodelación, así que quizá por eso vean algo desordenado. Algo, quizá. ¿Qué digo la señora? ¿Qué es mi casa con las cajas? Todo lo de ropa es muy único. ¡Ay, bolsa, hay un cochileo en este cuarto! ¿Qué estás haciendo, Lucero? ¡Mamá, mamá! Entonces, es que la Miranda le encanta despertar más a 5 a la mañana. ¿Qué le pasa? Yo necesito... Yo tengo un horario de bebé. Dormo como 14 horas diarias. No, no, no. Yo, a mí se me hace como con una falta de respeto a eso. Que me despierta de esas horas tan tempranas. Yo no proceso. No proceso de la vida. ¿Por qué hay tanto cochinero? Ya rompí un cancho. Mira. Hay un puerr... ¿Qué te vas a poner? Se va a poner su cosa... De J.D. Pantoja. De J.D. Pantoja. Y quién le lo ha hecho. Yo te emigo a poner eso. Amiga. Es que esa niña duerme demasiado. Una vez estábamos en un vuelo de 17 horas. Creo que era para Francia. No sé qué país, la verdad. Y Luciana dormía todo el vuelo. No comió, ni desayunó, ni cenó en todo el vuelo. ¿Qué? ¿Nadie está en el baño? Yo. La Jimena está en el baño. Jimena, ¿estás en el baño? No estoy cambiando. ¿Estás cambiando? Sí. Le voy a hacer una broma, pero me siento mal hacer la broma de Jimena. Pero mira esta morrilla si le hago. Apúrate, porque vas a ser modelo de la sección. Y no más el cochinero que hay. Un cochinero extremo. No sé si me iré en chanclas. Me puedo ir en chanclas. Me puedo ir en... Es que ocupo las pesoneras y las pesoneras están ahí adentro. Este perro me cae mal. No es cierto, no es cierto, no es cierto, Coco. No es cierto. No, es el perrito más tranquilo de todo el mundo. Es que lo educé yo. Es bien tranquilito, es bien tranquilito. Bien tranquilito, no hace ruina. Nomás en las mañanas todos los días. ¿Qué quiere que le abres? ¿Qué quiere que le abres? ¿Por qué, Coco? Porque eres tan, pero tan gritona en las mañanas. Yo no entiendo por qué. Pues Coco reclamos a su salida y a su cárcel. ¿Ve el cochinero que hay? Dios mío. Cubete. Como pueden ver, Miranda duerme con... Lucy, dice mi mamá que vayas a sudarle de las nalgas. Dice mi mamá que vayas a sudarle de las nalgas. No, yo no entiendo a mi mamá por si tiene tantas máquinas masajeadoras de cola, de nalgas, de espalda, de brazo. ¿Por qué quiere mis manos? La verdad yo no comprendo esa lógica. Se aprovecha. Dice mi mamá que vayas a sudarle de las nalgas. Te voy a aventar. No, porque tengo cola que... ¡Coco! Vente, dice mi mamá que le subes las nalgas. ¡Coco! Dice mi mamá que le subes las nalgas. Dice mi mamá a sudar nalgas. No, te toca sudar nalgas ahora a ti. Ya le sudé a mi mamá y yo un ratote ahora te toca sudarle tú las nalgas. ¡No! Bien, te toca sudar las nalgas. Te toca a ti sudar las nalgas. A veces mi mamá quiero que le voy a decir a mi mamá. No, es que le llegue a ser de mi mamá que no le quiere masajear la cola y la espalda y los huesos y las articulaciones. Vieras. 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 Es gorda. ¡Qué gastrosa! ¡No! ¡No! ¡Eso está loca! ¡No! ¡Aaah! ¡Sí te quiero sobar las nalgas! Claro que me tienes que sobar. Sobale tú también. Yo ya le sobo las nalgas. No, le tienes que sobar la izquierda. No, le sobo las tres. Ya le sobé yo. ¡Las tres! Entonces, a mí me... Jimenita, párate de mi espalda, tú bebé. No estás, está cambiando. Tú bebé, tú mismo. Como si estuvieras amasando piques. Ay, mamá, te voy a tronar la espalda. No, a mí me gusta. ¡Aaah! Me da mucho miedo. ¿Cómo quiere mi mamá que me soba a su espalda? No, ella está así chiquita. Está flaquita y chaparrita. ¿Cómo creen que yo me voy a subir a su espalda, no? La voy a... Al rato mi mamá y... No, no. La cola y papel. Si nos cierran las redes sociales, nos podemos dedicar a que me hagan masaje. Ay, mamá, Willy se acuerda. Mi mamá es una persona... Más roquista. De unos 56 que pesa 54 puntos. 53, perra. No me sumes uno. 53. Pesa 53 kilos y miren unos 56 y vean cómo les gusta el masaje. Es que saben una cosa. Otro dato curioso de su amiga Sol León. Dicen los doctores que yo tengo el índice o el umbral del dolor muy alto. O sea, a mí puedes hacer muchas cosas y no siento. En una ocasión yo me desperté en una de mis cirugías plásticas. Me estaban haciendo la lipo, chicas. La lipo. Yo tenía las cánulas adentro de la espalda, así, trá, 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 trá. Y yo sentía que me estaban haciendo masa. Yo, ay, qué a gusto. O sea... Un rol, si en la roga. Un rodillo potente. Un rodillo veloz. La verdad es que a mí me toca hacer un rodillo. O sea, estoy así. Los dueños. Así. En el cuerpo de mi mamá. Y luego hice masaje las narcas. Amaya, no manches, te vamos a lastimar. No. Ay, qué rico. Ay, la voy a llevar al Walmart. ¿Quieres ir al Walmart? A ver, ¿dónde están las de la sesión? ¿Dónde estarán estas modelos que llegan tarde siempre? Nosotras. Sí, mamá, vamos al Walmart. A la... O a la Dax. A la Vesca. A la Dax. A la Dax. Y firme a la Walmart. Ay, me caigo. ¿Walmart o Dax? Dax. Mucha gente que nos mira de seguro piensa que a las niñas les fascina, no sé, Gucci, Chanel, Dior, pero no. Les encanta ir a la Dax, al Walmart. Yo creo que Dax y Walmart son las tiendas favoritas de Miranda y de Luciana. Es que son bien chachareras. Y bueno, yo también. Bueno, la portada de la sesión. Perdón, la portada de esta ayuda. Ay, sentí que me metí en tres horas. Las nalgas, Lucy, gatea. Gatea las piernas. No impuentes. Ay, son las hijas más bonitas y mejores que pude haber tenido en la vida. Para eso las parió la mamá. A veces que estoy pariendo a la Lucera. Casi tiras el café, Luciana. El café, Lucero. El café, Vinza. Casi tiras el café. Ay, mira. Ay, Luciana. No. Manu, ¿no nos tenemos que ir ya? Sí. Sí, pero está bien, Ricardo. Pero sí sabes que tenemos trabajo. No, se va a ir primero Miranda contigo. Sí, sí. Ah, ¿qué? Sí, porque yo me llevo a Luciana ahorita porque Miranda es la que va a salir en las fotos con las modelos. Ah, yo voy a trabajar más arduamente. Ya sé que me dicen de todo por mi crianza, pero yo las amo y a mis crías las crío yo. A mi manera. Para eso yo las parí. Es que Miranda va a ser parte de la imagen de Doll Beauty, pero ella va a participar con las modelos como una modelo más. Y Lucy y yo vamos a estar de perras empoderadas a gusto viendo. Porque Lucy no clasifica por la edad todavía para salir con las modelos y yo tampoco. Y a uno ya no se sabe si yo tengo 15 años, tengo 18, tengo 26, tengo 37. Pero les voy a decir, ya voy a ser sincera, que esto es un tema muy fuerte que voy a tocar. Que toda la familia está de acuerdo con que yo mentiré por mi edad porque la verdad yo no tengo 12 años. Les mentí la verdad. Y o sea, me siento muy arrepentida y muy triste. Pero es que la verdad yo tengo 58 años. En varios TikToks yo había afirmado, pero creo que no me creería. Pero no estoy diciendo la verdad. Me toco el corazón. ¿Me puedo llevar esas chanclas rositas, mamá? Sí, son bien cómodas. Hay que comprar más. Ay, sí, las venden en el Walmart. 150 pesos y una cadena diamanta. Creo que lo más caro de mi outfit son los tenis chanclas que traigo. Están medio raritos, pero no sé, mi mamá me los quiso comprar. Medio raritos. Pero están bonitos. Me voy a regañar. Mamá, no veo. ¿Qué hiciste, c***? Son nuevos, no puedo manchar nada. ¿Te los chingaste? No. Ay, la Luciana cada rato, cada rato rompe sus tenis. Siempre me tiras. Ya ves cómo no me quiere. Los perros llegan y se lo comen. O sea, pero los dos likes hablando bien bonito de mí y ahora nomás la ven y es muy venenosa. Pero los dos likes, yo amo a mi hermana. Pues sí, me amo. Mi hermanita es una niña increíble. Mi hermana brilla tanto, tiene tanta luz, tiene tanto futuro, tiene tantas cosas, es tan talentosa, tiene tantas cualidades. Pero si lo estoy mirando, ven y siempre en cada video vas a ver que hayas masaje. La Luciana deja que los perritos se coman los tenis y luego quiere que mi mamá le compre otros. No, porque una vez dan unas ellas comiendo la mitad de mis tenis y no significa que los dejan. ¿Una vez? Es que los perros muerdan los tenis, son muy caros. No, mamá. Ay, no. La miranda siempre es cubriendo. Madadita. Mamá, ¿cuántas veces te has comprado los mismos tenis a la Luciana? Como quince veces te han comprado los mismos tres veces nomás. No, ha tenido como tres para el setembro que la han comprado doble. Pues miranda, ¿para qué no me los esconden? ¿Qué le pasa? Ah, quiere que... No, es que no quieren que dejar que los perros los muerdan, ¿eh? Y luego se pone Miss Jordan, se pone Miss Jordan y luego los deja todos doblados. Ahorita me los voy a poner todos doblados. Ay, no, qué chinga. Dije que quería masaje para relajarme. Dios mío, dame paciencia. Chicas, estas criaturas, estas niñas, ¿cómo me hacen gritar? Ay, siento que me van a salir arrugas. Bueno, eso no va a pasar. Mientras que el Botox exista, eso no va a pasar. Mamá, ¿me puedo llevar las chanclas tuyas, Rosas? Lo estoy pensando. Está muy... ¿Qué vamos a llevar? Ahora sí, chicas, nos vamos a ir. Creo que vamos a agarrar una bolsa del Walmart o algo así. O una bolsa de lo médico. Están ahí abajo en la cocina del Walmart y el Costco. Quiero llevarme un suéter. Desde hace rato quería. No me lo he llevado. A ver, este se ve bien. Blanco. Pero no estará como muy así. Que me haga un lomón. Sí, ¿verdad? A ver, póntelo. A ver, te lo voy a ver. Ay, nuestro clóset todo chiquito. Ay, miren. A ver, ¿cómo quedó? Huele mucho a coco. Vamos a... No, no, mira. Son dos bolitas, pero huelen horribles, chicas. Ay. 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 Me dio el feo, mi feo. ¿Qué más? Oski. ¿Eh? Las dos me dijeron que nuestro canal de YouTube se debe de llamar Keeping Up With The León. ¿Por qué? Así que manda a cambiarle el título a esa madre. Porque es lo que ellas digan. Esto me lo han comentado mucho. Que estos videos se parecen al formato de las Kardashian. Pero pues... Es exclusivo de ellas o de quién. De hecho, es un formato, chicas, reality show. Que ustedes nos lo pidieron. Ustedes nos lo pidieron mucho. Y aquí estamos. Y bueno, mientras que ustedes quieran. Aquí vamos a seguir. Ojalá. Ojalá. Decretado. Decretado. También me dicen Michael Jackson. Ojalá, 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 ojalá. Y la misa. Yo pensé que ya te habías ido. No, pues... No me quieres hacer poquito masaje. Seguí tus instrucciones. Me quieres hacer masajito. Aquí fuerte. Ay, qué a gusto. Nadie me quiere hacer masaje. Yo sí te hice. Ay, dolls. Mi Roberto. Todo su Roberto. Y ustedes también. Siempre se despide antes de irse a trabajar. Mi amor. A ver, mi niña, sigues. Ay, Roberto. Qué perro huevón. Aquí. Ay, no. Yo traía este vestido así de juego. Y fui y se lo mostré a mi mamá. O sea, todos de juego. Y mi mamá. Ese está perfecto. Ese está hermoso, hija. Hermoso. Me encanta. No, 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 no. Le encantan las bicheras a ella, pero no. Lo siento. Yo sí me veo cada día y me veo más envejecida. Ya me hace falta colagina del mar. Sí, hay que aceptar que yo estoy vieja. Está bien. La miranda. ¿Ves qué, miranda? Nos inyectamos 15 kilos de botox al día. Por eso lo debo mostrar, pero... Pero, pues, sí. Mensa. Esta bolsa, pero así no bajan. Así, miran. ¿Verdad? Se ven bonitas, se ven finas. Se ve el govial y fino. Sí, no, me encanta. Ese, zapatos. Zapatos. ¡Zapatos, morás! Ah, pero porque tiene que llegar ahí. No, de doña. No, de espino, no, es de doña. No debimos enseñarle esos vestidos a mi mamá. Y con él, con la misa, agarra la misa, mira. Se me enseñó así. ¿Qué te pasa? A ver, recoge ahí. ¡Ahí te estoy! ¡Pinche! A ver, no te grabamos, a ver. Me parezco señora así sangruna. No, te ves súper bien, miris. Confía en mí. Ay, le estaba enseñando a la cesárea la misa. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué tiene? Ah, es que mi mamá lo superó para que no puedan tener bebés. Solo quiere ser la única que hasta a los perritos superó para no tener bebés. Caminar bien, puedes. Mi mía, andas envidiosa o solo. Ya bajé la bolsa. Ay, por eso se me va a estar acá. Ay, por aquí se me va a estar acá. Ay, por eso se me va a estar acá. Si quieren que le comodan los zapatos, estoy acá. Ay, sí, por eso que tengo un parazo. ¿Cómo cuántos meses? Unos tres, ¿no? No sé. Sí. Mira, Ana. Ay, qué jovencita te ves. O sea, no quieren que te mire. Má, esto se pondría en todo eso. ¿Por qué esos zapatos? Sí. Pero no, tampoco como de señoras de 40. No, 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 no. Oye, mamá, este es tan raro. Aponte otro, pues, pero busquen ya. Busquen ya. Este sí, ¿eh? Porque esta le encanta la pichera. La verdad que a mí sí me encantan esos vestidos para ellas, pero no sé ustedes qué opinan. A mí sí me gustan, pero denos su opinión. Hola, señor director. Vengo a traer a mi hija reprobada para ver si podemos hacer una cita en su oficina. Señor. Pero Bazaar no es fotos corporativas. Pero esto no es corporativo. No, pues, obvio no, pero tampoco. Estamos escogiendo los outfits 20 minutos antes de la sesión. Ey, ey, no me resten los zapatos. Ándale, puede ser. Vamos, poquito tarde. No, no te comas mi plan. Mira, dámelos, dámelos. No, y te aprovechas que estoy grabando. Doblecitas cambiando el mood automáticamente. A mí no me gusta la impuntualidad. No me gusta, pero en esta ocasión se nos hizo un poquito tarde, pero ahí vamos en despanochadas. Si tanto no te gusta, mejor intercambiamos, ¿no? Claro, y tú tienes que estar con un escotón y lo pegamos. Sí, esta quiere andar al biche, pues. Esta quiere andar al biche, pues. Ah, esa ponés no, pues, señor. Bueno, eres un de bolillo. Parecen zapatos de... Son Chanel. Ah, mamá, ponemos tú. Es que tengo estos, pero obviamente estos sí son de señoras. Pero estos no, estos para ti no. Unos guarachitos que tengas tú, guarachitos tuyos. Es para unas fotos que se vean bonitas. Ay, ya la de... Ay, ¿dónde se romen vestidos? No hay. Estamos planeando los outfits así, a la brava. ¿Y por qué no me ponen los vestidos? No tienes ni un vestido. Díganos la verdad. ¿Sí nos vemos señoras o no? Claro que nos vemos como señoras. Nos vemos como señoras divorciadas. Y eso que apenas tenemos como 10 años. ¿Este traje, Miris? Ajá. Ándale, este traje. Y yo me puedo llevar este y la Lucy con ese Valentín. Má, la mil parece bolillo. Parece bolillo. Todo es un bolillo para usted. Y yo parezco también. Bolillo, somos familia bolillo. ¡Señora Angelita! La vida no tiene sentido, solo es un bolillo. Un bolillo, necesito un boli. Un pan del cosco, un pan del carimán. ¿Verdad que nos vemos como señoras así? Sí. Cuarenta una. Y no tienen unos lentotes así. Má, este se te ve precioso a ti. Ni sueñes con cambiártelo porque es que a esta morra, chicas, le encanta andar escotada. Má, no tienes unos lentotes así. No, no, no. De buchona. No, yo no uso lentotes de buchona. Yo uso lentitos chiquitos. Bueno, me voy a llevar este, un lucidiburí y cosimos tapones. Má, ¿te pasas esas botas brillosas que están allá abajo? ¿Qué es? De suela roca. No, sí, no te vas a quebrar una pata. Lo vamos a hacer un fit mouchón. A ver si pero este no parece como un señoría. ¿Te gusta, ma? ¿Este está bonito? Bueno, este está bonito. Este parece de Kylie Jenner, mira. A ver, este vestido sí me gusta, este sí. El otro no me gusta, la verdad. Está medio señorial, divorciado ahí de, no sé, esas que van ahí a las juntas de familia de la escuela. Sí, ese está lindo, ¿y las tacones que pedí? Ay, mamá. ¿O qué tacones? Pero hija, ya tenemos que apurarnos. O sea, no tenemos toda la mañana. Yo no sabía que yo iba a ser modelo. Hasta ahorita en la mañana me avisaron. Sí sabías. También mi manager, mamá manager, me avisó hasta ahorita hace rato. Es una chinga. Dos hijas adolescentes, bueno, una casi adolescente o una taconesita. Es una chinga. ¿Sabes qué? Unas medias me puedo poner con esas escorapesas, unas medias. Te vas a quebrar un pie y vas a quedar a gusto. Ya y yo. Ay, no sé cuál es tu dinero. Yo me voy a llevar estas zapatillas. A ver, yo no puedo parar. Los valen bien, chinga. Lavarse la boca es lo que debería de hacer. En vez de andar toda confinqueada de cosas. Te vas a dar un putazo, hija. No sé qué voy a hacer con la verdad. Yo me voy a llevarlo al hospital. Me parezco como esas señoras de las lumas, ¿verdad? No. Señoras de la mafia de la luma. Te ves como una señora que quiere ser mochona, pero a la vez te ves como fresona. Te ves así como curiositar. ¡Ah, no! Te ves curiositar. Pues, no hay mucho que decir. 58 años. No hay mucho que decir de ti. Si se te rota la edad, ya. Ponte más botón. Opino lo mismo de ti. Ok. ¿Qué te va a gustar? Es que me iba con la chancla de mi papá o la de la Jiménez. Solo habían estos últimos pares. No puede ser. ¡Huevonas ya! Ya, en la maleta huevonas. Chicas, ese vestidor que está ahí es porque la casa está en construcción. Recuerden. Porque te van a decir. Porque luego lo que tan rica es que es el cochinero. Ya sé que no tardan en criticar. Vean la casa de Sol León. Está en remodelación. Mis seguidoras de verdad saben que mi casa tiene mucho tiempo en remodelación porque, pues, literal, se está convirtiendo en un edificio y está en remodelación. No, 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 no. La Miranda me dijo que la cargara. Este es un yo, le dije. Sube, vete ahí. Ay, la Lucy siempre, Lucy siempre quiere que me regañen. Siempre, siempre. Vas a ver, Lucy. Es mi Dios. ¡Órale, órale, órale! ¡Ey, cabrona! ¡Morrillas! ¡Mamá, me echó en el medio! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No quiero que vengan peleando. Siempre vienen tramadas. ¿Cuál es la necesidad de siempre venir en un pleito? Tiene coste el diente amarillo. Un poquito de labial. ¿Se lavaron los dientes las tres? Sí. No, pínganse. No, no te lavaste la boca, Luciana. ¡Luciana! ¿Es en serio? No se lavó los dientes. Ay, pero... ¿Cómo se te va a olvidar lavarse la boca, Luciana? ¡Apúrate! ¡La pila! ¡Runciona! ¡No me sé que es yo! Dice mi mamá que te apures. ¡Ya me dio hipo! Y le voy a decir ahorita que no tiene cepillo de dientes. No tengo para que me compre. ¡Tengo el diente naranja! Sí, es cierto. Ah, ya se me quitó. Tenía la piel. La lengua no porque si no vómetro se me ven. A ver, hazle. No, no. Es que a uno que me ven y se me ocurre. Con tu reptilian. Yo estoy bien, hija, reptilian. Miren la vida. ¡Namía! 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 Que yo quiero ser una persona que hace ayuno y que hace dietas y que medita y todo eso me habló. No lo entiendo. Quiere que coma, fuerzas. Yo hago ayuno intermitente. Empiezo a desayunar a las 8 de la mañana y termino a las 11.50 de la noche. Voy a pedir nuestro propio rap ahí en la casa que nos hagan y crecen cosas aquí. Puedes prender el aire. ¿Qué traes en esa bolsita? ¿Puedes prepararnos desayuno y decirle a las chicas que se esperan? ¿Qué traes en esa bolsita? ¿Cómo que harina blanca? Escuicla. Lleva polvo para maquillarse. Tortillas de aves. Corrector, polvo, harina blanca. ¡Base! ¡Tú llevas base! Yo no. Yo solo uso de la nada. No, somos... Tú tampoco vas a... Yo no uso. De esto, o sea, no soportas. Es mío. Ese es mío. ¿Qué te pasa? No, yo me lo compré. ¿Por qué lo agarraste? Yo me lo compré. Ni siquiera es de tu color, míralo. Ay, las señoras así me lo dieron. No, 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 ese es el mío. Tú eres más blanca. Ese sí era mi correcto, nomás que esta no acepta. No es cierto. Combinaste todos los maquillajes. Como de 100 cochinacitas. No, 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 tú te robas mi maquillaje. No, yo estoy de acuerdo que yo compré mi maquillaje y yo tenía mi bolsa. ¿Con dinero de quién? ¿Dispues de mi mamá? ¿De mi papá? ¿Por qué es de lo che? No, 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 no. Mejor ser. No, no, no. ¿Con qué dinero tú te lo compraste si no me quieres comprar nada? Luciana agarró mi maquillaje. Sí, como en... Ay, puro peleas contigo. Mira, ese ni siquiera es tuyo. Este no es tuyo. Estas brochas me las compré y yo. Este sí me lo robé. Uy, ¿qué te robaste? Nada. Se robó. Niñas, no podemos venir. Un perro día. Un perro día. En santa paz y tranquilidad. Todos los días, todos los días es lo mismo con este par de criaturas. Todos los días. Sin venir con un escándalo. Parecemos lechuzas. Y la queso. O sea, parecemos lechuzas. Y la queso, mamá. Y soporta, mamá. Ay, mi amor. ¿Verdad, Jimena? Y la queso. Así, y la queso. Y la queso. Mándale, mi amor. Ándale, la queso. Ya pidió. Ay, no estoy soportando. Se me cayó mi pinza. Espérate. Mamá, me lastimé una uña. Ya, cruzazo. Ay, no, yo estoy súper emocionada. Ahorita estoy sintiendo como mucha emoción. No sé qué sientas. Sí. Les quiero decir a los dos, a mi mamá y a mi papá, que estoy muy agradecida con ellos. Porque ellos siempre me han apoyado en todas nuestras empresas. Somos unas mini empresarias. Estamos ahí comenzando gracias a la ayuda de mis papás. También en lo de la música. Eso es un sueño que yo siempre he tenido, la verdad, desde que estaba chiquitita. Antes, cuando estábamos unos años atrás, pues no era tan fácil todo esto. Mis pequeñas jóvenes accionistas de Doll Beauty. Ay, Dios mío. Y Jimenita va a ser modelo, ¿verdad, mi amor? Claro. Mi mamá va a ser modelo, ¿verdad? Mi amor. Es que Jimena, chicas, tiene nueve añitos y está... ¿Cuánto mides, Jimenita? Uno cincuenta y seis. O sea, yo creo que sí mide unos sesenta. Y tiene nueve años. O sea, va a ser gigante. O sea, sí está más alta que yo. Yo mido unos cincuenta y seis. Soy chaparrita. Bien petit. Pero Jimena es mucho más alta que yo y tiene nueve años. Así que va a ser una gran modelo. De seguridad. Y bueno, chicas, seguimos llegando ya a la sesión. ¿Verdí? A Miranda la vas a meter en las fotos grupales con modelo. ¿Verdí? Y yo, cuando estemos como el grupo, un poco en el look final, las dueñas de la empresa. Entonces voy a estar como que yo en el medio, mirando a un costado, Lucia en el otro costado y nuestras modelos rodeando la foto final grupal. Perfecto. Entonces eso es lo que voy a tomar ahorita primero y ya vamos a empezar. Siéntate mismo. Llegó el momento de que me vean como directora general de la sesión porque es otra de las cosas que yo hago. Me encanta supervisar que todo salga perfectamente bien. Así que pues, vamos. En la noche, la Miranda y la Ana estaba, Y la Ana se paró dormida. Se paró dormida. Por la costa. Oiga. Creo que grabé un video. lo que me dice. Y la Miranda, vamos a ir a chicar. No le crean a Lucy, chicas. No le crean. Vamos por cómo te andan. Oscar, ¿no quieres compartirlo en la comida? Sí. ¿No te gusta chocolate, Dani? A mí no me gusta chocolate, ¿no? Ajá. El blanco a mí sí me gusta. Así es la vida en un día de sesión. Huevito a sus lados. ¿Qué te hace? No te gusta. Qué bonito se ve. Con el polvo de Doll Beauty y otros maquillajes. ¿Por qué traemos? Para probar. Traemos muchas cosas de Doll Beauty para este maquillaje de ahí. De Doll Beauty, pues ya te venimos, ¿no? Ahí está el desayuno de Miris. Miránda, viéndolo con cara de... Pero todavía no puedo. Está dependiendo del maquillaje. Los sacrificios porque tiene hambre, mira. Estaba comiendo unos chetos. Una bolsita así de chetos. Porque esos no me inflaman la maíz. Dice que es de maíz natural. Claro que te inflaman unos chetos, Miránda. Semola de maíz, aceite vegetal. Con muchos conservadores, con muchos colorantes. Ahí dice saborizantes naturales. Con espartamo, como la cepa madruchana. ¿Qué es espartamo? Es un producto que causa cáncer. ¿Escuchaste la vida? Ay, es una bolsita. ¿Cómo te sientes, Lucía? Pues bien. Yo detesto con mi vida y algo que me maquillen y me peinen. No me toques. No, hazte para allá. No. Ya, Lucía. Dios, bro. Yo también te quiero. Bien. Haz tu sonrisita. La cara de Lucía. Ya debería estar en mi cama ahora. Con el coco. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es una pesada. Déjate, doy dinero, pero espérame. Ok. Chicas, es que no manchen. Me estoy muriendo de sueño. Cuéntame 14 mil pesos. ¿Qué? Es que siempre hay que traer efectivo a las sesiones. Porque no voy, Cristóbal. Es que no mames, me estoy muriendo de sueño. Y sentada en una puta maquillación. Correle en putiza y tráiganme las sillas de maquillador en chingo. Son dos sillas que vamos a comprar hoy. No, es que no invente. ¿Cómo es posible que no tengamos sillas de maquillador? 6,500 me van a dejar cada uno. Sí. La vi virregatíos. Ahora sí, querida psiquiatra. Cuénteme sus problemas, Solión. Yo estoy aquí con mi psiquiatra, pero con el glamour. En lo que me terapean y liberan mis penas, me ponen perra poderosa. Ay, querida doctora, pues que le cuento. Esta psiquiatra es lo máximo porque aquí te terapean y te ponen perra poderosa. Pues resulta, doctora, que hay una momia psiquiátrica que me trae mucha tigre y me dice... Sol, león, te topaste con la horna de tu zapato. Vamos a ver si eres un león y puedes con esta tigresa. Y lo encejo así. Ah, bueno, las dos. Y me va a hacer un chongón que atraviese aquí. Ahí estoy lista, quiero un chongón. ¿Qué haré, doctora? Pues yo le recomiendo que no le hagas caso, que ya le envía. Como está sesentona, ¿qué cree que inventó que yo tenía 50 años? O sea, con las necesidades de sentir que estoy vieja como ella. Ay, bueno, sigamos con mi hermoso maquillaje. Gracias, doctora. Y yo veo que me recojan y también no veo que me maquillen y que me lizan la ropa. Porque me pinan como si... Para mi ladrina. Me piné como el inquieto, mamá. Ay, pero ni siquiera me parezco. ¿Cómo te sientes maquillando a Luciana? Me siento contenta, emocionada. Están encargados de hacer una sesión de fotos con unos labiales y no sabe qué es labial mate y labial gloss. No sabía que eras mate. No, mate. O sea, sí sé, pero o sea, no sabía que... Pero no se supone que eres aquí el que manda en la sesión. Se supone. Se supone. ¿Cómo? O sea, le diera broma mirando allá. Mirando allá de este... Pobrecito. Obvio, es broma. Es que me gusta, me encanta. Me sentí mala diciendo eso. Me gusta asustar a Fer con cosas del trabajo. Pero es una bromita. En este video estoy siendo muy castrosa. Ay, no. ¿Tú estabas que tomo conmigo? Ando de castrosa. No, no es cierto. Es broma, chicas. Bromita. Me acabo de comer dos pies de manzana, una bolsa de chetos, una bolsa de gomitas, Dos bolsas de chetos. Dos bolsas de chetos, sí es cierto. No fue una. Dos bolsas de chetos, dos pies de manzana, una bolsa de gomitas, un guiere, y huevo con jamón, y una tortilla de avena, y ya. Por estar grabando, no dejan poner música. Le echó la culpa al video de YouTube. Alejandro, pregúntale por qué no puedo poner música. Alex, dinos por favor, por qué no pueden poner música. Chicos de edición, dinos por favor, por qué no pueden poner música en la sesión y por qué Fer está chingando la tonta. Aquí estoy. Y a un fin, la realidad. Ay, se me quedaron atarados los pies. La realidad, ni siquiera es el mismo pantalón del chuzango, pero es... Y pues así son nuestros días de trabajo. Tenemos que hacer de todo. En esta vida, Soleón la hace de todo. ¿Cómo es el que le está? ¡Eres extraña! Chicas, yo obviamente mido 1,80 como todas esas bellas chicas, modelos, preciosas, supermodelos. Pero pues, obviamente, yo no mido 1,40. ¿Y cómo te sientes después de haber hecho tu empresa? Yo la verdad me siento muy bien, muy feliz, muy agradecida. También porque me están apoyando mucho. Y también las malarritas, las bolsas y las malarinas que te den una bocota. Y de buenos productos, de buena calidad, porque una que da buena calidad. Y así. Y yo estoy muy agradecida y muy feliz porque yo soy una empresaria. Bueno, para finalizar este video, me siento muy contenta, muy agradecida, porque a pesar de todos los dimes y diretes, ups, está tronando el cielo. Ha sido súper recibido. Estamos entrando a la industria de los cosméticos, del make-up, con el pie derecho. Muy feliz, muy contenta. Y se vienen cosas nuevas, sorpresas. Muy agradecida. Ay, no, me siento demasiado bien. Siento que es un logro entre nosotras tres, entre toda mi familia, que digo yo, wow, por fin después de ver a mi mamá, a mi papá. Porque realmente mi mamá nos está dando la oportunidad, a mi y a mi hermana, de ser socias de esta empresa. Pero, lógicamente, los que hicieron el mayor, pero muy mayor parte del trabajo, son mis papás. Cierra la puerta, mamá. Entonces estoy muy agradecida, muy, estoy muy sorprendida por todo el trabajo que han hecho. Y nada, espero que les guste y que les encante. Y estoy muy feliz. Ábrete el vacilo. Ábre el marco. Pues yo lo estoy abriendo. Aguanta que traes unas arañas allí. ¡Abre los ojos! ¡No, m****! Así empecé yo en las... Así empecé yo en mis inicios. Ese ya no se quita esta... Pero abre los ojos. Pues así los tengo, verga. ¡Bájame, vájame! ¡Bájame, vájame! ¡Están muy grandes! ¡Avide! ¡Pásame! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina